...Cálida, Paz y celebrar los 50 años que las Paz Patalero fundaron desde el Príncipe de Paz que dio hoy un dito por un dito y la misma alca calés, que es lo cual Dios. Hoy 23 de junio del 2017, la Iglesia Evangelica del Príncipe de Paz en México, Asociación Religiosa, Región Sureste, les da la más cordial bienvenida a este magno evento de celebración del 50 años de nuestra asociación. ¡Bienvenido a la suerte de hoy un dito al Paz y cumplir 50 años de la asociación del Príncipe de Paz! Y también la Iglesia Evangelica del Príncipe de Paz, que es la Iglesia Evangelica del Príncipe de Paz, en el Salmo 100, en su versículo 4, el verso 5. ¿Balance tu mandeos? Si llegamos, patica el versículo 5. Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus adios con alabanza, alabar, deben decir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ! Oramos, hermanos, damos gracias al Señor por este día. Tan letico y al que Dios es, tan letica calé. Señor, gracias te damos, Señor, en esta hora. Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos al estar en este lugar, en esta gran fiesta, Para darte, Señor, la honra, la gloria Que tú mereces, Dios Por estos 50 años El privilegio de pertenecer, Señor A esta asociación de aquí Gracias, Señor Gracias por este tiempo Por estos años Gracias, Adán, Dios Y tal lo que está aquí, mire Está muy feliz, Dios Los 51, locha 50 años Tejarech, Dios Tus siervos Desde hace 50 años La batvejech, Señor Esta misión Que también Te voy a criticar En esta misión Te voy a criticar También Este ministerio, Señor A los hombres, Señor De cuyo, Señor La truja, que estás fácil juntar Esta asociación Te voy a criticar En esta misión Así damos inicio La entrada de los fundadores Y así de bien Mención y referencia histórica Honor a quien honor merece Honor a quien honor merece Honor a quien honor merece Y así de bien La verdad es Nancy Nació en Guadalajin, California El 13 de agril de 1935 Sus padres William Crouch Y Berta Stray Ministro de la familia Que tenía el amor de Dios En el año de 1956 Se reunió en matrimonio Con Daniel White David Wallace Meinор Se reunió en la semana De la familia Y miembros de la Directiva Nacional, recibimos al Pastor y su Presidente, el Pastor Andrés Ramírez Bello y la Pastora Juanita Cámara. Al Pastor Zalatiel Vázquez. Al mismo tiempo, la Pastora y su Presidente, también al Pastor Bernardo Castro con un vice sureste. Aplausos. 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 Bueno, yo creo que vamos con otro. Así que aquí, hermanos, recibimos un fuerte aplauso a nuestro hermano Pastor Marín Cornelio como vocabulario en zona sureste. Aplausos. 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 Y también la Pastora y Recibir a los Pastores del Distrito. Ayer, en Efecios Capítulo 4, Verso 11 y 12, el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aplausos. 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 donde están los pastores del distrito nueve y el pastor del distrito pueden pasar los pastores y también bueno, esperamos que esté también el distrito diez recibimos al igual al distrito diez de Tabachula, Chiapas bueno, es el proyecto que recibimos hermanos a los pastores del distrito trece de Tabachula los pastores de Tabachula pueden pasar con su mano Magrito de la Iglesia el pastor del distrito y la hija el pastor de la Iglesia distrito de Tabachula aplausos aplausos bueno, mientras estamos esperando a los cantadores ya se nos está complicando un poquito más el trabajo lo que vamos a hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo también damos bienvenida a todos los invitados que nos visitan en esta tarde bienvenida al pastor Juan Luna y a su esposa amada Jiménez igualmente le digo recibimos en esta tarde al pastor de Israel y la familia de Monanta Tascada aplausos 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 al igual que a partir de recibir recibimos con fuerte aplauso también al pastor Moisés Rangé y familia de Puebla aplausos 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 al igual que recibimos en esta tarde con fuerte aplauso al hermano Emanuel y María de Reynosa Camilipas aplausos 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 y también así recibimos en esta tarde al pastor Pablo Guerrero de Monterrey aplausos 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 Mientras esperamos a todos, hermanos, entonces, bueno, el Señor, la paz de recibir y a todas las iglesias, creo que también en los diferentes lugares, yo creo que yo también dije que los hermanos, tal vez, por el Chubilapur, ya está movida en la enza, pero es como una visión, la suena tabla de Jesucristo, y winning fue el 28 derACitución y la bien la región porque la gente va a ser que escucha los 50 años que pasan por dos secciones la gente va a ser un punto de la sinacantan y un punto de la gente va a ser un poco con la balita de la humanidad que escucha el ejido la gente está en el la gente está en el la gente está en el para que chiqui ni malvó para que hasta ti para que poto ti se que ti a que te y alentai y para que yo te ti y te cumple bendición la suerte como a ti Jesucristo bien, 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 bien recibimos en esta hora todas las elecciones de las iglesias del Príncipe de Paz en este rumbo del municipio de Sinacantan como en este lugar el anfitrión la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia de la Granadilla la iglesia de Cacaté Jorijelito Potovtik Chiquini Balvó y bendición en esta hora hermanos aplausos 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 al igual que esta tarde retojamos el programa recibimos un fuerte aplauso al fundador Hermundo Ríos señal de Nuevo León se unió en matrimonio con la señorita Blanca Estela López Ruiz el día 19 de septiembre de 1968 y procrearon cinco hijos Ruth Darila Débora Blanca Haroldo Blanca Estela López nació en marzo de 1949 a los 15 años entregó su vida a Cristo e ingresó al Instituto de la Nueva Esperanza y en el año de 1964 y en el año 1967 graduó al igual que esta tarde recibimos con un fuerte aplauso aplausos 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 a la viuda del fundador de nuestro hermano Cupertino Vázquez a la hermana Elisa Peña que se encuentra también con nosotros en esta tarde aplausos 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 y al igual recibimos con un fuerte aplausos al igual a la viuda de nuestro hermano Facundo García a la hermana María Guadalupe Chávez Aldape aplausos 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 ¡Gracias! 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 Quiero pedirles que nos pongamos de pie por favor. Como superintendente nacional de la Iglesia evangélica del Principe de Paz en México, Es un honor para mí dar apertura a estas celebraciones que por regiones vamos a tener durante este año 2017. Un año que sin lugar a dudas marca la historia de una nueva generación y como un acto oficial, vamos a hacer la develación de una placa. Que quedará como una muestra de testimonio. El día de hoy, 23 de junio de 2017. El día de hoy, 23 de junio de 2017. El día de hoy, 23 de junio de 2017. El día de hoy, 24 de junio de 2017. El día de hoy, 24 de junio de 2017. El día de hoy. El día de hoy, 24 de junio de 2017. El día de hoy, 24 de junio de 2017. Para la honra y gloria Con registro de gobernación 210 diagonal 93 Para la honra y gloria de Dios 2017 Año de la celebración Por los 50 años de la fundación De la iglesia evangélica del príncipe de paz Dirigidos por la visión y llamado De los apóstoles Melvin y Dalila Kinkey Junto con los pastores Cupertino Vásquez Mendoza Cupertino Vásquez Mendoza Y Elisa Peña Junto Ríos Y Blanca Estela López Facundo García Y María Guadalupe Chávez Y también María Guadalupe Chávez Templo Jesús, ese es el Señor De Chervití, Sina Cantana Muchas gracias Un aplauso para el pueblo de Dios Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Y agradecimos Por estos tiempos tan Permesos que hoy podemos ver Estos impactantes Aleluya Gracias por ver el nombre de Dios Gracias por ver el nombre de Dios La iglesia de Dios Antes de escuchar y al reto ¿ brasileños durante el partido? La iglesia de Dios ¡Sancha a Dios! ¡Sancha a Dios! ¡Sancha a Dios! ¡Sancha a Dios! ¡Sancha a Dios, Jesucristo! Bueno, querido Castillo, empezamos también a la palabra del Señor en esta hora con las alabanzas, pero antes vamos a ver el salmo 95.1 Salmos 95.1 Tesis de Cristo que es de Hernán. Nuestro video está bien, Dios mío y Dios mío, Espíritu Santo. Venid, acalemos alegremente a Dios. Cantemos con cúmulo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Adonemos de los cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¡Ay, chico! Con nuestro lugar, hermanos, también. Y el tiempo que pica a hermanos, y a Rey. Vaya dejando lugar al grupo para que ellos nos fijan y nos fijan. ¡Aplauden fuerte al Señor en esta tarde! ¡Aplauden! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y no queda, ahora siento que vea, vea, yo mi corazón y yo me va, su nombre, su nombre, ese su nombre, yo tengo la soledad, vivo soledad, y en mi seré, son como Dios, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, 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 mi El río de la vida, el río de la vida, y a su amor. El río de la vida, y a su amor. El río de la vida, el río de la vida, y a su amor. El río de la vida, el río de la vida, el río de la vida. El río de la vida, el río de la vida, y a su amor. ¡Vamos, vamos a ver lo más abierto! La Iglesia de Jesucristo 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 Bueno, yo creo que, bueno, como decía el pastor Elías, bueno, queremos ver a los hermanos que representan cada una de sus comunidades con sus fracas, aunque haya tenido ni siquiera uno de esa comunidad, pero queremos a los hermanos presentarlos. Como nuestros fundadores no conocen, somos 42 iglesias acá en Chihuahua, porque es el distrito 8, pero nuestros hermanos, casi la mayor parte de acá, se visten con el traje sin acatán, pero hay algunos de nuestros hermanos han venido, han hecho el esfuerzo, ¿verdad?, aunque ya por años habían dejado de ponerse ese trajecito, pero hoy han hecho para la gloria de Dios ponerlo en esta tarde. Al igual, presentamos a nuestros hermanos que nos vienen en esta tarde, tan fácil presentar a los hermanos que ya que están en fuerza, que son también las Latale y Unicuid. Vamos a presentar a los hermanos de Chamal, que se pongan en pie a los hermanos de Chamal, esos son los trajes de Chamal. Los hermanos han hecho un gran esfuerzo para venir, son dos horas del camino que han venido nuestros hermanos. Gracias hermanos, pueden tomar su lugar. Al igual han venido algunos de nuestros hermanos en la misión de Chamal, a ver, el hermano de Chamal. Chamal. Aquí está el hermano de Chamal. Allá están las hermanas, esos son los trajes típicos de Chamal, de San Juan, Cancú. Está bien, nos al igual estamos a dos horas al igual, dos horas han venido nuestros hermanos. Y también algunos de nuestros hermanos han hecho este esfuerzo, ¿verdad? Aunque con este calor que están, pero ahí están los hermanos porque esos abrigos solamente se usan en el frío. Los hermanos de Chamal. Ahí está el pastor Mariano, el pastor Pascual, el pastor Domingo. ¿Dónde están las hermanas? ¡Aplausos! Ahí hay una hermana, la esposa del pastor Domingo, a Elena Vestida de Chamal. ¡Gloria a Dios! Y también nos acompañan nuestros hermanos de Amaterango. Se pueden poner a pie, hermanos, de Amaterango. Este es el traje de Amaterango. ¡Aplausos! También, en cada municipio, hay varias iglesias. En esta tarde se encuentran los hermanos que han hecho este gran esfuerzo, con este traje típico de Chiapa, lo que es de Napil. A los hermanos de Napil. A ver dónde están los hermanos de Napil. Hasta ahí están el chancolón, también al igual que es, ya viene un coach. Yo creo que, al hermano, ahí está. El traje típico de TNK. Al igual también ha hecho un gran esfuerzo nuestro hermano, que viene de Saclú, Santa Marta. Nuestro hermano Lorenzo. Ese es el traje típico también de Saclú. Y las hermanas, hermanos, aquí se encuentran. También en la parte izquierda, ahí están los hermanos. Vienen acompañando nuestro hermano Lorenzo. Gloria a Dios. Pues yo creo que todos los hermanos, casi la mayor parte que se presentan en esta tarde, son lo que es de la región de Sinacantán. Casi la mayor parte es puros sinacantecos que vienen esta tarde. Hay algunos que han viajado 40 minutos o una hora, han venido en esta tarde. A ver, mi talen, misión, Potoptic. Son los hermanos que vienen de Potoptic. Que es de la región de Sinacantán. Hermano, fíjate, chiquilí, balbón. Están afuera los hermanos. Ahí están levantando la mano, pero están afuera los hermanos. También nos acompañan los hermanos de Granadilla. ¿Dónde están los hermanos de Granadilla? ¿Por qué, hermano, aquí está Granadilla? Ahí están los hermanos de Granadilla, que es de Sinacantán. Los hermanos de Achtetík Bajo. Hermano de Achtetík Bajo. Ahí están los hermanos. Bueno, también, no sé dónde están los hermanos de Achtetík Bajo. La iglesia está en Achtetík Bajo. Vamos a cortar un momento esto de, hermanos, puchula ya o come escarro y tacarpa. Es necesario que lo muevan rapidito porque los hermanos están mojando. Por favor, a los hermanos que han dejado sus carros ahí en la capa, por favor, de moverlos, porque nuestros hermanos están mojando de agua, lo que nos están avisando. Bueno, yo creo que te echa la caresta, hermanos, puchula ya o come escarro. Te y tacarpa, te yuno carpas, en la asinapada. Hermanos, no, es necesario que te la siniestra. Bueno, entonces, seguimos presentando en esta hora, los hermanos de Achtetík Bajo, hermanos, también ta holygérito. a nuestros hermanos se alenten ahora la iglesia gracias por el procedimiento y este gran esfuerzo la paz y celebrar los 50 años del príncipe de paz bueno entonces hermanos yo creo que en esta hora también damos también un espacio para una entrevista hermanos aquí con los pastores fundadores es una reseña histórica yo creo que le dejamos jugar ahí a nuestro hermano Andrés Ramírez como superintendente nacional y que escucha la misma la cántara que es el primer que es el príncipe de paz pero también hoy es un poco la gente que es escucha el dicho también porque el hermano dice hoy es un poco la gente que es el hermano sino porque el Dios la gente es un poco el hermano está y el ya le digo y la lima el campeón nuestro hermano superintendente nacional hermanos yo les bendiga a todos antes de que hagamos una receta histórica ingresa también a este equipo ya ministerial las hermanas Lupita Chávez nuestra hermana Elisa y damos gracias a Dios por ello que les parece si les damos un fuerte aplauso el distrito así se formó el distrito uno de Montorrey es un distrito que ahora cuenta con más de 16 iglesias y ministros unidamente establecidos en el año 1968 el señor llamó al hermano Pedrito Mendoza quien era miembro del hermano Cupertino ahí en Guadalupe Nuevo León y el señor lo llamó en el 68 para ir a la Sierra de Galeana en el sur del estado de Nuevo León y él juntamente con su esposa y sus hijos llegaron a este municipio haciendo cultos en ejidos y así se cumplió el distrito 2 de Galeana un distrito que actualmente cuenta con más de 15 iglesias establecidas para el año 1972 el hermano Edmundo Ríos después de llegar al pastorado en la colonia obrerista Monterrey es llamado a Reynosa juntamente con el hermano Quique y el hermano Edmundo inicia la primera iglesia en Reynosa en la colonia Granjas Económicas del Norte él fue el primer pastor él fue el fundador de esta primera iglesia el templo el buen pastor como fruto de ese trabajo hoy en Reynosa en Camoros en Progreso que son municipios hay un grupo de más de 18 iglesias y no solo en este estado sino también en San Luis como sí en Movilac son parte del distrito de Reynosa Camoripas el distrito número 11 en el año 1974 la iglesia Príncipe de Paz llega al estado de Veracruz siendo la ciudad de Verde la primera ciudad donde se llega con la iglesia Príncipe de Paz en el tiempo de la superintendencia del hermano Daniel Hernández y el hermano Quique llega en enero del 75 con la generación de Jesús para hacer la primera campaña se establece la iglesia en Verde en ese mismo año se establece la iglesia en San Maloapa Veracruz y como fruto de estas iglesias hoy hay más de 40 iglesias en este distrito de Veracruz en la ciudad de Veracruz el hermano Efraín Hernández por el año 1885 es que establece la primera iglesia en el puerto de Veracruz y bueno también en ese mismo estado en el año 75 se inicia la iglesia Príncipe de Paz en Playa de Center donde actualmente también hay un grupo de 18 iglesias donde el hermano Miquel y el hermano Chema y nos realizaron campañas en Playa Vicente por el año 1938 la iglesia Príncipe de Paz llega a la Sierra de 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 la Sierra y los caminos son muy difíciles para llegar aun cuando ya entran cabros pues en el año 1978 el hermano Quiquei subió por primera vez a la Sierra de la Sierra de la Sierra Mazateca y la familia de Papa Lucio Bravo fueron los caminos las puertas se estableció la iglesia Príncipe de Paz y hoy hay ahí más de 15 iglesias en la Sierra Mazateca posteriormente la iglesia se establece en Justepec Hualaca por el año 1983 con el pastor Marcial Reina y ahora ahí hay un distrito también de más de 15 iglesias por el año 1980 la iglesia Príncipe de Paz llega a la Sierra de los hermanos Chinantecos en Oaxaca y gloria a Dios porque año y año el hermano Quiquei ha visitado esa iglesia dándoles sostenimiento espiritual moral y económico a esta región de Oaxaca también la iglesia Príncipe de Paz llega aquí a Chiapas aproximadamente no tenemos datos muy específicos y yo no quiero cometer errores pero la iglesia Príncipe de Paz llega a Tapachula Chiapas más bien al municipio de Suchiate uno de nuestros primeros pastores allí nuestro hermano Carmelino López en el ejido dorado viejo en el municipio de Suchiate aquí está Pastor Carmelino le hemos dado un fuerte aplauso a su esposa amén ahora en esta región de Suchiate y Tapachula hay un grupo de más de 40 iglesias que forman el distrito número 10 amén Dios bendiga Chiapas es uno de los estados donde Paz ha fructificado la iglesia Príncipe de Paz por el año 1983 aproximadamente si algunos datos varían perdónenme pero se da inicio a la iglesia en Conitán Chiapas por el hermano Vicente Lara Donríguez y ahora en este estado perdónenme en esta ciudad de Conitán las Margaritas la Trinitaria todos esos municipios hay un grupo de iglesias que fácilmente llegan a unas 20 iglesias en este distrito de Conitán Dios bendiga a los hermanos de Conitán amén y por el año 1885 afortunadamente se inicia la iglesia Príncipe de Paz en esta región aquí en los altos de Chiapas con el pastor Andrés Gómez Artis siendo el pastor Andrés uno de los primeros pastores y o menos aquí en la iglesia Príncipe de Paz hoy es uno de los distritos más fructíferos más de 42 templos escuchábamos y una bendecía bastante abundante Dios bendiga a los hermanos de aquí de San Cristóbal de este distrito de la iglesia de San Cristóbal de San Cristóbal también llega a los indígenas de San Cristóbal en el norte de Veracruz los hermanos ahí por el área de Tajín la región que es la región de los San Cristóbal Nacos donde tenemos tres iglesias y también esa iglesia de paz llega al estado de Puebla al estado de Mamantla de Tlaxcala ahí la ciudad de Mamantla de Tlaxcala con el pastor Efraín Rima el papá de nuestro hermano Marquín y ahí tenemos una iglesia muy hermosa donde es pastor el hermano de Zahel en Puebla y el hermano José Rangel donde ahora está su hijo nuestro hermano Moisés en la ciudad de México donde está el pastor Ignacio de Ucella también estamos en Guadalajara el estado de Jalisco y en Tijuana Baja California el estado de de Coahuila Santín y recientemente San Luis Puebla somos más de 300 iglesias debidamente establecidas lo que comenzó lo que comenzó hace más de bueno exactamente 50 años hoy es una una iglesia grande Dios bendiga también a los hermanos de Tabasco de Tabasco fueron hermanos que comenzó la iglesia príncipe de Tabasco yo no sé qué año pero con la separación estas iglesias fueron luego por el año 2000 aproximadamente el hermano Marín Mordelio y el hermano Confirio que todavía estaba en vida vinieron a verlo a la convención por el año 2000 2002 y ellos ingresar nuevamente a la cobertura del príncipe de Tabasco de Tabasco que Dios bendiga el hermano Marín Cornelio y el hermano Marcos que van a estar y el hermano de Tabasco lo más aproximado fotografías que documentan esta historia voy a dejar el lugar del pastor Zalantiel Vázquez en Marcos es una plática con los hermanos y vamos a escuchar a todos de los fundadores algunas de las vivencias que ellos tuvieron durante los inicios de la iglesia príncipe de Tabasco hermanos gracias por su atención Dios les bendiga por favor por favor hermanos tal vez una Toyota para que el hermano de todos los choferes por favor es que la cara de Tabasco de Tabasco lo que sigue hermano lo que sigue hermano por favor hermanos choferes los abuelos hermanos por favor como que se tiene unicado y unicado ajá una pan sin placa por favor es por para chingado hay que batecarla por favor como que sigue hermano el pan y es por pues en la historia del hermano sacerdote del hermano chofer del pan mucho digo que de hermano apóstol por favor hermano chofer y hermano hermano José o hermano Genaro a su favor con que se te cae hermano te mande en capa por favor hermano buenas tardes bien a todos ustedes es un honor estar aquí es una bendición poder compartir este espacio junto con los fundadores que vieron nacer y que aún están hoy aquí trabajando con fortaleza para servir señor y queremos hacer unas preguntas muy sencillas así que púnganse con unas por favor y que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos escuchar un poco de sus historias sus anécdotas sus vivencias como ellos ven toda la historia del príncipe de paz como lo ven hoy y que es lo que desearían para el mañana así que en cuestión de unos 30 minutos abordaremos esta entrevista y será mera será mucha bendición nos ayudará mucho a entender el corazón de ellos y que en este espacio el Espíritu Santo tome control para que no solo sea una plática una charla sino que cada palabra pueda dejar un legado en nuestro corazón así que es un honor estar aquí con ustedes usted dirige al apóstol en primer lugar apóstol Nervyn Kinke junto con su esposa la vida como comenzó su ministerio en México primeramente yo fui misionero de la iglesia de Dios 22 testes del año 52 y 56 y por causa de campañas que Chévin me invitó a tener en Guatemala entonces yo tuve que hacer independiente porque yo no quería que me saliera afuera de México el movimiento de la peticostez entonces después de ahí empezamos con Chévin pues fui invitado a un presidente de la restaurante por unos nueve meses estoy ahí con el señor Orlando y él no tiene que sostenerlo a un lado entonces ahí empezamos solitos con Tino David y yo y Blanca y Janita la primera junta en mayo ahí empezamos hace 50 años gracias a Dios qué hermoso que lo que dice la palabra se cumple para que el inicio ya sea lo pequeño el postre será demasiado grande de aquí pasó el mundo Ríos con su esposa qué desafíos tuvieron que enfrentar los fundadores a comenzar con las estrellas bueno bendiciones a todos los hombres les deseamos tuvimos que empezar a lo un fin de la salud que tuvimos el primer desafío que tuvimos fue el rechazo el rechazo de un amigo del marketing que iban a trabajar juntos el hombre misionero pero hicimos la decisión de trabajar nosotros me acuerdo con el hermano que hizo porque el otro persona el otro americano nos estaba muy indígena la unión entonces decidimos hermano Martino mi esposa que era mi novia de mi hijo estaba el pastor de Anita David fue separados y iniciamos el servicio de la salud de el otro el desafío fue el rechazo que tuvimos de esta persona la que tenía influencias él es otra persona que tenía influencias americanas para sostenimiento de la obra entonces el primer desafío que enfrentamos cuando decidimos formar el príncipe de paz nosotros independientes fue que cuando el hermano Tique y el hermano Tino y yo que hemos estado aquí para tratar de para tratar de buscar apoyo económico para empezar nosotros las obras porque no teníamos nada no teníamos nada los cultos no teníamos templos no teníamos nada no teníamos nada los templos los cultos los hacíamos en casas prestadas no teníamos nada entonces lo primero que sí fue que no nos tenemos dinero para comprar un terreno donde ya teníamos algunas misiones establecidas pero cuando fuimos para estar unidos el hermano Tique Martín y yo todos nos cerraron las puertas el otro hermano habló a los pastores que Martín quedaron la donna y que le renovaron las obras todo eso y cuando el cuarto era cierto y nos cerraron todas las puertas me recuerdo cuando salíamos el viaje no teníamos ni para comer no teníamos ni para comer el alcaldino Martín que nos cerraba las puertas porque no teníamos a comer y las iglesias se encerraban todo y fue el primer ese día que tuvimos era muy difícil ese día primero que seguimos con dos tres viajes fueron difíciles ese viaje ya que son muy fuertes son muy fuertes pero regresamos sin nada sin dinero pedíamos al hermano Tique como se va a pagar y agarramos el teléfono para hablar nos pasó a decir no y no le damos juntos y nada veíamos que veíamos como salía del barco todo y decíamos no hubo nada nada la única iglesia que nos recibió fue ayer de mi novio y se va muy bien hasta la fecha sobre el amigo de Dios nos recibió nos recibió ahí estuvo unos 15 días visitando las diositas chiquitas dormíamos en las abogas del templo dormíamos en las abogas del templo no nos bañábamos durante 15 días no nos bañábamos porque nos íbamos a los baños del templo y del agua del agua de las llaves nos echábamos a huir de aquí y estoy 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 en lo que muestra entonces fue la escasez la escasez la falta de apoyo para empezar a comprar de redes de nuestras iglesias de nuestras cuatro iglesias que no teníamos hermano Inque sin dinero los pastores cuando se llaman entonces sufrirme mucho la escasez la escasez entonces ese fue el momento de de que wow en verdad si quiere pensar en los desafíos y las situaciones adversas en los momentísimos no de para abandonar lo que lleve esta ahora todos gracias porque estos hombres se entraron y no lo tienen en la cosecha y ya va a ir a tener todas las cosas que han hecho pastor de esa peña junto con su esfuerzo compartido Vázquez como como vienen los los inicios del príncipe de paz para 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 empezar a agradecer a todos y herencia toda la vida con la verdad esto es esta condenación de 50 años 50 años de vivirnos nunca pasó y a esta esta madrugada y después queda la muerte de estos barones de guerra porque fueron barones de guerra muy fácil intentar todas las cosas que vivimos y bendigo el nombre del Señor y bendigo a nuestros hermanos a todos a nuestro hermano que siempre se decía que está dentro pero no que está dentro de estos hermanos muchas noches de soledad junto con sus hijos enfermos y en buracán cuando murió su madre era una buracán y muchas cosas sucedieron y yo lloraba y yo iba a la iglesia y yo iba a la iglesia y por su 是ido por eso es por eso hasta que los hermanas me dijeron que gran visión tan grande de vivir a estos lugares tan difíciles hacer entrar en el interior del Señor juntamente con sus consejos que te acompañan. Tuvimos, mi esposo y yo, muchas gracias. Ponemos cimientos de este camino, muy fácil, se cierra mucho dinero abajo para poder tener un estado que es el mismo que es el principio. No es fácil poner los cimientos, pero lo remuneramos en todo esto, estamos buscando llegar a estas generaciones, a estas generaciones, digo generaciones porque están niños, jóvenes, padres, padres y mujeres, y una que da igual que el Señor, ¿verdad? Tomen el pedido mal, cuando nos ponemos y traemos el mal, solo ustedes sabrán que ese manto, ¿verdad? Es un manto muy especial que ha sido por la adolescencia, pidió esto, y el día de cultura no lo estáis pedido, pero si te pides ir, nosotros estamos al punto de este manto. que hermoso, que hermoso, que me han dado un rostro, que sufrir, o si te pides ir, pero si caer en el mal, se reconside. Hermanos, estamos aquí, para dar testimonio, del Dios que nos quiere, con nosotros ya se lo tiene, y bueno, estamos aquí, celebrando esto, llegar a esto, todos aquellos que hicieron esta coordinación, porque realmente, están adorando, la, aquel, aquel reconocimiento, que se puso la fundación, ojalá que nunca, les tiene la doctrina, la sanadora triunfa, pensamos sobre nuestros hijos, si nosotros no damos, este manto, yo ya siento, porque este es un manto de la silla, yo ya siento que este es un manto, esto es un manto, por una, triple porción, del espíritu, que ha estado sobre nosotros, y agradecemos a los hijos, porque estamos dando testimonio, ante una nueva relación, no otra relación, muy fácil, y si alguien, en este tiempo, que estamos centrando en el Evangelio, sufrieron, fueran exclusivos, milagrosamente, milagrosamente, los hijos, con su única hija, son pastores, mis hijos, los esposos, son pastores, mi hijo, los amo, para el Señor, en el ministerio, pero, un símbolo, un símbolo de Dios, México, garril, y él, sus hijos, porque los niños, se perdieron, y hermanos, acumulados, muchos de los padres, ellos, hasta que estaban, más tiernos, con una persona, que los sufría, nuestros hijos, ahí, en un momento, que los sufrían, o sea, que vieron, sus hijos, que vieron sus hijos, en ustedes, que están ahí, como atrás, llegan a ser, donde los sufrían, y yo agradezco a Dios, por eso, y bendigo el nombre, de un compañero, muy caliente, un compañero, que desafió, muchas cosas, muchos problemas, muchos, y que juntos, pudimos permanecer, firmes, en el llamado, de justicia, del Señor, que hubiese gustado, que le dio, a su hermano, ahora, tenemos, que se pasa, con un hermano, a Dios, porque, amó, a mi esposo, y a su padre, como hermanos, mis hijos, sus hijos, con ellos, y los hijos, sus hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, porque, además, se han sido, el hermano, como uno, en el que, al que, al que, en el ministerio, que, además, hay, en el camino, y esta familia, es de nosotros, agradezco, por el amor, cariño, sea, el que, aburrido, el hermano, empezó a llorar, y lloraba, diciendo, como, un muchachistro, y ese es el que, aquí, pero, , en el futuro, en el futuro, el aburrido, la heredalía, de la febrera, de la febrera. Adiós. Adiós. Adiós, a ver, crees que es el mismo, que es el mismo que es el mismo, que es el mismo que es el mismo, que nunca dio a todos y a los primeros de la familia se volvió tanto que bien se cumplió la vida que dice que a mí es una mujer que tiene mucho más que nada y quiero notarle a nuestra vida porque me ha sacado la vida de todos los esposos ¿qué aspectos le gustaría a usted que nunca se olvidaron de la Fundación de Comunicidad de Dios? Antes de nada que agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por este evento por cada cosa que hicieron cada vez cada vez cada vez cada vez yo sé de este trabajo es un trabajo de mi madre y agradezco a Dios a cada uno individual que me encantaría darles un abrazo que me hicieron un poco que es el reconocimiento de cada uno de nosotros va a ser el primer evento de celebración del príncipe del nado de Comunicidad donde se honró a la hermana de Lidia en abril que había seis meses que le dieron conmigo mi esposo cumpliría por esos meses de cincuenta años adiós del nación llamándome y aquí estoy lo siento en mi corazón y agradezco a la hermana y agradezco a la hermana de nuestro amor y cariño y amada con todo esto para él y amor y amor pero me gustaría que me gustaría que no os olvidaran a tener una que no os olvidaran los fundamentos amén los fundamentos es la salvación el segundo punto que no olviden nunca sus inicios cuando uno empieza a subir se queda tanto y que se olvida donde se inició ¿sí? que el grupo vive también a el hermano y subeo yo realmente he conocido muchos hermanos de los hermanos pero nunca he conocido una persona de los hermanos que vean ¿sí? tan fiel o 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 amor que haya dejado su tierra que haya dejado su familia que haya dejado que haya dejado en diferentes pobos que nos sacamos luego decir que algo que me tate es todo como la de que ha tenido que ha tenido de Dios o que Dios lo hizo por un cuadradero que sigue un buen tiempo que lo hace y agradezco a Dios este tiempo en especial lo llevo en mi corazón lo llevo a mis hijos y a mis generaciones también las palabras que ustedes han hecho en este día por nosotros que la llevamos en su corazón no se olviden cuando nosotros invitamos la llevamos en su casa pero el hijo era el único que rentaba a casa era el único que estaba más o menos bien y las tres familias nos íbamos a dormir el lunes ya era el pastor por eso nuestros hijos son primos y somos los fríos de todos ¿sí? y gracias a Dios por esa cobertura por ese amor no se olviden siguen orando con nosotros pronto viene el Señor por eso todos los llaman pero algo que a mí me agrada mucho es que yo regreso y yo me voy a ir a dormir que Dios me llame y que quiero morir con una sonrisa de mis padres la mejor forma Dios te salve amén amén invitado a mí me acuerdo el evento no dice que el pastor es que el cielo no debe estar fordi o pero todo se va a acabar pero creo que ese día nos íbamos a pasear Yo recuerdo que cuando llegamos a Oscar, lo reíamos para hacer lo que tenía. Hoy ya no tengo ganas, un minuto ganas de portar a uno de ustedes. Cuando llegamos a Corea con los dulces y los caminos, yo recuerdo que no íbamos a pasar tan poco con las noticias ahora de la pandemia. Pero no quiero recordar, nunca más olvidemos que este modo es que se expresa en acciones. Algo que yo hice un apóstol es que su amor se expresa en acciones, no en palabras, sino en acciones. Y pues voy a preguntarles algún ejemplo para que recuerden una historia en el mercado de sus vidas. Ella se me ha llorado un patito desde la portada, no sé quién quisiera tratar de mi ayuda. Yo recuerdo que cuando se nos caminan en el corazón, se nos salga de la lengua, ¿verdad? Hoy lo recuerdo, la primera voz que se le dio a mi esposa. Sacó su traje y era el único que tenía. Y pues como me regresa a la policía, nos lave en casa y le quedó aquí en arriba, más allá de la cine. Tuvimos que la mano y ahí estamos todos los destinos. Pero eso es sencillo, porque era el único que tenía que tener en ese caso. Y me sacó mi diciendo, pues, a ver, 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 a ver. Y yo estoy contigo ahí, haciendo un poco de... Que se conviven un bastón y que se conviven el nombre. Y por fin, se llevo en un día de la hora. Mientras todo, se llevo en un día de la hora. ¡Vamos! Vamos a esperar un poco de cine, de retorno a la luz. Vamos a esperar un poco de cine, de retorno a la luz. Y yo estoy contigo. Y como el nombre está, el nombre está en el medio así, más de su... Yo recuerdo que el resultado de hacer una ceremonia, así como la bienvenida, no digo. Pero en eso, pues, les ponen el graso y siempre lo mismo me decían a los padrines que le darán el graso. Y entonces, ya les digo, eh, se han terminado, eh, lo creo que como un ministro del Señor Jesús Cristo, donde está marido, porque tiene un beso, ¿no? Y el hijo de la noche ya se levanta, y cuando se levanta, él empieza a decir, ¿qué están diciendo hermano a ti, no? Y el hijo de la noche ya se levanta, y la noche se viene nerviosa, se levanta, y yo entro ahí tratando con mi esposo, y yo como, ¿qué te levantes y te vayas? Y entonces, él dice, ¿qué te dijo hermano? Y entonces, el hijo de la noche se levanta, un pedazo, y ahí va, ahí va, que es una novia sola, y le dice, ¿qué te vayas por favor? Vente con tu esposa, y dice, ¿y qué? Dijo hermano, a ver, voy a vivir, y le dice, ¿qué te vayas por tu esposa? Y dice, se van conmuyendo, y ya, pues, todos se vienen apelados, y ese fue la primera pregunta de su primera jugada, fue algo chiquitoso, yo me moría de risa, tenía que tratarme para estar sabiendo de todo lo que había sucedido. ¿Qué te vayas por tu esposa? Muchas cosas que te vayas por tu esposa, una nación, estábamos enamorados, los que no teníamos dinero a comprarse buenos zapatos, el hermano te vivió, pero no teníamos chiquitoso, y alamos juntos, el hermano te vivió el primer día, y fuimos a estar vivos en el estado de Bahía, y llevamos con un pastor, y pues el pastor nos quedó en el hermano, en su casa, en el mismo domingo, y a nosotros, a un día a mí, nos quedó en una chiquita que tenía, y nos quedamos con un hermano, y ya nos quedamos bien, y nos quedamos así, ¿verdad? Y nos quedamos abonados, porque no teníamos que comprar unos zapatos buenos, todos los compramos unos zapatos de UGEN, es lo que tenía, un zapato de UGEN. y llegamos y nos quitamos los zapatos y tuvimos varios días ahí y un día que se metió a decirle y que esa chiquita se ahogaba y el pastor no teníamos zapatos de húmeda 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 el pastor estaba todo malgado y dice para ti es un honor mexicano mexicano salieron y 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 en una frase en una frase para ustedes quien fue David Facundo y Cupertino ¿Quién fue? ¿Quién fue David? ¿Quién fue David? ¿Quién fue David? ¿Quién fue David? Eh Dios les bendiga en esta tarde eh estamos felices de estar con ustedes Dios les bendiga se ven todos muy bellos muy bellos muy bellos este tengo recuerdos muy bonitos de de nuestros principios cincuenta años se dicen muy rápido pero fueron para nosotros principios eh bastante difíciles este pero le hicimos caso al Señor un día él nos llamó a que fuésemos obreros de su obra y le hicimos caso al Señor le obedecimos quisimos trabajar por él y aunque fuera la situación muy difícil quisimos seguir adelante nunca dijimos hasta aquí seguimos seguimos adelante con nuestros compañeros nuestro hermano Tino nuestro hermano Facundo los demás este obreros pastores mano David y y quisimos trabajar aquí con el hermano Quinquito así le decimos nosotros de cariño el hermano Quinquito y este nos quisimos unir con él para seguir este hermoso trabajo y y nosotros fuimos los que empezamos esta este hermoso trabajo y ahora me da me siento muy feliz muy contenta hermanos de ver que en cincuenta años como ha prosperado la obra del príncipe de paz aquí en México y yo les les digo y animo a todos los pastores que sigan adelante cualquier circunstancia que vengan a sus vidas lo importante es seguir seguir adelante y servir al Señor con mucho amor y mucho alegría Dios les bendiga hermanos puedo contar una anécdota es también de David bueno ok cuando el hermano Facundo decidió que nos que nos íbamos a casar mi papá fue muy difícil porque él no era convertido aunque se llamaba Job y no era convertido entonces me fueron a pedir cinco hermanos entre ellos era el papá del hermano Cupertino ¿sí? ¿cómo se llamaba? Santiago Vázquez iba el hermano David Rodríguez nuestro superintendente iba el papá del hermano Pastor Francisco Sánchez iba el papá de mi esposo Facundo y iba otro hermano que no recuerdo eran cinco y los traía vengan tal fecha este para dar la respuesta iban los cinco bueno ahora ahora se van a casar como yo diga por tal iglesia porque no evangélico y así los trajo los trajo los trajo ok hasta que al fin se decidió y luego dijo yo voy a poner el plazo de la boda porque si ella o sea yo decía no para tal fecha mi papá dijo yo quiero saber si es amor o es necesidad si ella pone la fecha apresurada o eso yo voy a poner la fecha y ahí los trae a los cinco hermanitos si entonces al fin ya nos dio me dio se hizo la boda tres meses después del hermano Mundo en el mismo año 1968 el día de la boda era diciembre 22 de diciembre había mucho era invierno mucha lluvia y todo y el hermano superintendente el hermano David Rodríguez fue al carro donde yo venía al carro de los novios y mi hermano mayor me traía en su carro nos traía a los novios y fue y tocó y le dijo hermano Facundo y Facundito este que Dios bendiga su matrimonio que esto y que el otro los para bienes pero de aquí me voy a mi casa nadie tenía carros nadie teníamos televisión y refrigerador y nada teníamos ¿no? entonces pues era muy difícil y estábamos casando en una iglesia cuadrangular prestada todos porque no no teníamos todavía construcciones entonces él se despide ahí y mi hermano le contesta ¿qué? ¿no va a ir a la recepción? ¿no va a ir a la comida? dijo no hermano pues me voy a regresar dijo ah no ahora va ¿para qué anda pidiendo lo que no es para usted? porque él me fue a pedir es una una anécdota dijo está bien sí voy y tuvo que ir el hermano David se vio obligado bueno el hermano David para mí un gran amigo un gran hombre fiel el hermano Cupertino un gran amigo un gran hermano amén un compañero fiel y amigo del hermano Facundo ¿y qué les puedo decir de Facundo? mi compañero mi compañero mi amigo y hermanos pues hicimos equipo él totalmente diferente en carácter yo muy alegre muy alocada él más serio más reservado se equivocaba menos que yo yo te consta tengo que estar pidiendo perdón porque soy más impulsiva él más más sensato más todo pero hicimos un equipo hicimos un gran equipo y alabo a Dios por los cuarenta y ocho años dijo que Dios nos concedió de matrimonio el próximo año estaremos cumpliendo cincuenta años de casados pero cuando cumplimos los veinticinco él hizo otra boda y como es Dios tan fiel que le puso en el corazón a él cásate otra vez porque te vas a ir pronto conmigo no vas a llegar a los cincuenta cásate otra vez y él volvió a preparar otra boda y ahora fue a una boda hebrea una boda judía con un rabino y muchos pastores de Reynosa vinieron entre ellos al Manomundo ¿por qué? ¿quién le puso en el corazón ese deseo? y fue en un restaurante muy bueno y luego nos mandaron los hijos una semana a Cancún de luna de bien hermanos Dios es fiel y Dios es maravilloso en sus planes Dios sabía que Facundo no iba a vivir para celebrar los cincuenta años y puso en su corazón el deseo de tener otra boda tengo mi vestido va a cumplir cincuenta años el próximo año si bajo de peso me lo voy a poner Dios les bendiga amén gracias bien en una frase es difícil pedirle una frase de los predicadores pero bueno en una frase ¿quién fue para para usted Cupertino Vázquez Facundo y David? yo lo que quiero decir y que se quede muy grabado para todos ustedes porque esta generación debe saber esto que estos varones nunca le faltaron el respeto a nuestro apóstol hermano Melvin Quinquen aunque no estuvieran de acuerdo con las cosas que él nos decía o de cambios ellos supieron honrar a Dios y honrar su cobertura espiritual generación generación que está presente aprendamos a honrar a nuestras autoridades porque tú serás bendecido en grande manera amén les pido que nos pongamos en pie por favor y y por qué en pie porque antes de cerrar esta entrevista quisiera hacer la última pregunta quién mejor que a nuestro apóstol quien Dios le dio la visión el corazón la pasión para trabajar todo este hermoso proyecto que hoy tiene más de 300 iglesias con miles y miles de convertidos y ministros capacitados enviados preparados qué legado apóstol herencia le gustaría que esta nueva generación tuviese de Dios en ustedes de lo que Dios haya puesto en ustedes que le gustaría heredar para esta generación bueno todo ello voy a predicar hermano o no un poquito lo voy a predicar unos 5 o 10 minutos entonces voy a mencionar esa que me dice el hermano el deseo que yo quiero que los pastores llevan en que aquí está hermano Jetsa y el mes pasado estuve con ellos y Dios dio dos milagros enormes enormes yo quiero que él los menciona que cuando yo predico yo voy a invitarles pero gracias a Dios por cada uno que ha venido ahí en mis 10 minutos de mensaje porque ya sé que es 6 días y tenemos que comer tenemos que orar para ustedes tenemos que decir que ustedes no solamente vinieron para escuchar pero queremos que el Señor les toca a ustedes amén que usted dice ya sentí la presencia de Dios en el culto amén lo que queremos que el poder de Dios nos toca que nos sigue usando cada uno de ustedes pero ahorita voy a contestar esto que les parece si damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos da la honra se da y es mejor en vida aunque también cuando las personas ya no están Dios encarga de honrarles pero que les parece si le damos toda la gloria al Señor y y la honra que estos hombres del Señor han servido han trabajado dice la palabra irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero volverán gozosos trayendo sus gavillas así que esta es una hermosa cosecha que hoy podemos ver aquí de su trabajo y los sembradores judíos tienen una frase que me impactó mucho ahora que fui a Israel escucharla ellos dicen cuando siembres llora pero cuando coseches baila porque es un júbilo y un gozo ver el trabajo y el esfuerzo que ustedes han sembrado en el Señor démosles un fuerte aplauso con toda la gloria al Señor Jesucristo un aplauso a estos hombres de Dios en honor de todo lo que han trabajado sabiendo que no es nuestro reconocimiento sino es el reconocimiento del Señor Padre te damos gracias en esta tarde por tu presencia tu amor por este legado por esta herencia por este legado porque el testimonio de ellos porque la vida de ellos nos insta así como a Timoteo mirando la fe no fingida de sus antepasados a vivar el fuego del don de Dios que está sobre él Señor esta tarde al escucharles al verles nuestro deseo es avivar el fuego que has puesto a nosotros al mirar Señor todo lo que ellos han pasado lo que han sufrido lo que han tenido que pagar pero ahora verlos Señor aún de pie con gozo con sus vestiduras limpias es una alegría es un gozo verlos como te sirven Señor y nos motiva a esta generación a vivar el fuego que tú has puesto a nosotros a decir si se puede terminar la carrera con gozo a creer que aunque esa pequeña iglesia en ese lugar en ese barrio escondido sentimos que no va a crecer al ver lo que ellos han sembrado y ahora han cosechado nos motiva a creer que también lo que estamos haciendo crecerá que también lo que estamos haciendo Señor va a traer su fruto va a traer su fruto te doy gracias Señor te doy gracias por ellos gracias Espíritu Santo Amén Amén antes de tomar el lugar aquí escuché una frase en mi espíritu de parte de Dios para decírselas y es muy corta claro que ha valido la pena eso fue lo que el espíritu habló a mi corazón diles que no ha sido en vano claro que ha valido la pena queremos bendecirlos queremos honrarles y queremos darles gracias porque están aquí como un testimonio un heraldo de que el Señor todavía al tenerlos aquí nos muestra su amor en ustedes gracias por estar aquí Dios les bendiga terminamos esta entrevista y seguimos con este programa antes de tomar ahí pedimos ahí a todos los hermanos que tomen ahí todavía su lugar queremos entregar algunos reconocimiento queremos reconocer el amor del esfuerzo después que hemos escuchado de estos de estos de esta breve entrevista y el distrito 8 de San Cristóbal se ha preparado para esta este momento de entrega de algunos reconocimientos pedimos pedimos ahí a nuestros hermanos le pido al pastor Pedro Pérez de la Cruz que se forme por allí al pastor Tomás la hermana Alicia hermana Reina hermano Domingo López y hermano Mariano Gómez Hernández les pedimos de favor de pasar en este lugar queremos en estos momentos de hacer de esta entrega a este reconocimiento por este gran labor de estos años de ministerio hermano Apóstol hermano Pedro hace la entrega del reconocimiento a nuestro hermano Apóstol Tapastik reconocer Yampel después de 50 años Tiz ministerio Iktalel Azcaitik Tilek Uyranji Iktalel Bocol Vinal Bajel Pero hoy Tapastik reconocer Yampelik también Tizia Tunel Taktik Azbaltik Al mismo momento queremos también entregarle el reconocimiento al hermano Pastor Edmundo Ríos Hermano Pastor Tomás hace la entrega del reconocimiento a nuestro hermano Edmundo Ríos y junto con nuestra hermana Blanquita queremos hacerle de esta entrega de este reconocimiento al mismo tiempo queremos darle este reconocimiento a nuestra hermana Elisa Peña a la hermana Elisa Peña y entrega el reconocimiento la pastora Alicia Hernández Gómez Gómez Al mismo tiempo también hacemos entregar este reconocimiento a la hermana Guadalupe y hace entrega este reconocimiento a la hermana Reina Pastora Aliguan y también no queremos pasarlo por alto verdad de un largo tiempo del trabajo estar fuera de casa abandonar a la familia visitando las iglesias y un largo tiempo de reelecciones verdad hermano Pastor Andrés queremos entregarle este reconocimiento el pastor el distrito 8 de San Cristóbal le hace entrega el pastor Domingo López de este reconocimiento al superintendente nacional y también queremos entregar este reconocimiento al pastor Salatiel pastor reconocemos su labor y este buen ejemplo que hemos tenido como tesorero yo creo que ahí va en camino todos los tesoreros al igual en estos tiempos y este reconocimiento lo entrega el pastor Mariano Gómez Hernández Dios nos está bendiciendo con esta lluvia pero Dios nos bendiga allí afuerita bendición bueno 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 Seguimos hermanos en esta tarde Le vamos a pedirle también de favor a nuestros hermanos Los pastores del distrito de Tapachula El pastor del distrito de Tapachula A que venga a saludar a la iglesia en esta hora Al pastores del distrito de Tapachula Al pastores del distrito de Comitán Te escuche el tiempo para que se hagan también unas palabras Que escuchan miembros de directiva Que escuchan pastores del distrito Que escuchan Likimitaleta Tapachula Y también Chiu que escuchan Lita Comitán Bueno les estaré dejando los felices Amén Pero viene la parte la que más nos alegra Ahora si chaval, amén Bueno es que también hermanos Haz tiempo hermanos Nuestras ofrendas Es la hora de ofrendar también hermanos Yo creo que cada vez hermanos Que vamos a ir a la iglesia Debemos de preparar nuestras ofrendas Y ahora ha llegado hermanos Para depositar nuestra ofrenda Así es hermanos Así es hermanos Hay un chacán que nos va a honrar a Dios hermanos, pero nos va a pasar primeramente para que Dios nos va a honrar, no? Primeramente tenemos que honrar primeramente a Dios, amén, amén. Pero la palabra, hermanos, ofrenda a Dios, hermanos, ofrenda a Dios, hermanos, ofrenda a Dios, hermanos. Pero la misma al chacán, hermanos, antes de que la palabra, vamos a honrar primeramente a Dios, hermanos. Hay veces, solo hay una costumbre de la ofrenda, hay veces la etiqueta, mi lengua de la palabra, doy la mejor ofrenda. Como que está todo el mensaje, pero no es así, hermanos, estamos al revés. Hay veces dicen, la bicaca, listo que, mi lengua de la palabra, la mejor ofrenda. Alta, hermanos, mauxataz, pastic, honrar a Dios, hermanos. Pero la misma al chacán, Dios, hermanos. Pero la misma al chacán, Dios, hermanos. Pero la misma al chacán, Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a invitar, hermanos, pastor, a toda la iglesia, a toda la congregación. Que le digo, oye, que, pastic, invitar, pastic, depositar una ofrenda. Pero, hermanos. Taz, canch, cal, botas, venta, li, kaj, bal, tike. Hay veces, epi, alam, si, sham, Dios, tashal. Siempre, chac, ofrenda, pero Dios, muy, guiaco, bonos, que, shol. Siempre, chich, chich, el, ofrenda, pero muy, guiaco, oh, la bendición de Dios. Déjame decirte, hermanos. Hay veces, bueno, hay veces, oye, muy, guiaco, buchu, verá. Pero, hay veces, las, kich, kutik, tal, el, chanom, tase, li, bun, kutike. So, les, kich, kutik, al, bel, batan, kerem. Babo, kotal, el, ofrenda, tik. Mi, ofrenda, shuto, shanata, pastor. Uyelant, ya, vay, kal, al, ke, chalik, ta. Babo, kotal, el, ofrenda. Yo creo que, hasa, chich, aquel, mucha, sobre, el, cha, o, O, chich, kutik, shabu, y mas, ya, kutem. Pues, prácticamente, sobrail, chich, kutik, a Dios. Porque, verdaderamente, una ofrenda, hermanos, Tiene que, ush, chich, kutik, chilok, tal, el, ke, hermano, tak. Lio, shuke. Lio, shuke. Lio, shuke. A veces, hermanos, kutik, li, mas, shanich, ineh. Pero, la, vi, mal, kakale. Dios, shask, anbot. Lo, mejor, kermano, tak. Lio, shuke. A veces, chabil, ich, ofrenda, di, ke, otem, ta, pasel, ke, chuch, al, ofrenda, Kain. A veces, hermanos, kusi, las, pas, Kain. Porque, muyuk, da, skotol, yon, ton, la, jiak. E, pish, chal, kutik, ta, shal, ke, sobrail, la, jich, betalel. Pero, la, vi, mal, kakale, bote, ma,ok, sobrail, shabak. Ako, lo, mejor, se, kumal, dios. Jaim, shak, ancha, pas, ofrenda, la, vi, mal, kakale. Jaim, shak, ancha, bak, lo, mejor, para el señor. A ver. Ako, estoy, skonti, butch, shak. Tis, mejor, ofrenda, ti, la, vi, mal, kakale. Ape, muyuk, chal, botku, ye, pal, kantidad. Lich, lo, tal, el, tabon, toné. Porque, ti, mi, shi, ye, pal, shabak, es, su, gel. Ti, bucho, des, kotol, yons, na, shak, es, is, kop, dios. Que, hermano, tak, amén. Hermano, hermano, etik, chapan, abas, chika, ofrenda. Te, ech, tal, el, tas, venta, ti, espacio, hermanos. Chabal, espacio. Ech, tal, el, diak, uno, etik, hermanos. Mugna, mich, ech, tal, el, ti, diak, uno, etik, ke, pero, mis, take, ya, nom, tas, ik, wo, shuk, ti, kubeta, etik, hermanos. Para, que, te, ech, apas, depositar. Y, mich, abal, bucho, te, ech, am, te, le, bot, mismo. Hiel, on, tas, o, te, tapat, para, que, su, tal, el, nuevamente. Lik, anas, te, para, que, yo, kotol, dik, pastik, ofrendar. Y, kotol, pastik, ech, el, recibir, bendición, yun, likah, bal, tike. Hay, un, chak, ani, que, dios, pasu, shuk, bendecir, hermanos. Balan, ste, klum, al, dios. Al, que, desea, recibir, bendición, de, dios. Pero, prepara, tu, mejor, ofrenda. Hago, a, mejor, ofrenda, ti, dios, eh. Hermanos, paso, a, prender. Hago, lo, mejor, para, el, señor. Y, tapas, y, corarte, la, bima, al, cakale. Ya, que, li, hoy, también, pastor, el, euterio. Hago, tapas, orar, por, nuestras, ofrendas. Que, hermano, tak, amén. Así, que, prepara, tu, mejor, ofrenda. Y, vamos, a, entregarle, en, las, manos, de, dios. Que, hermano, tak. Bueno, yo, creo, que, ya, tenemos, preparado, Nuestra, ofrenda. Vamos, a, decirle, al, señor. Pues, aquí, está, mi, ofrenda. Vamos, a, a, orar, hermanos. Vamos, a, orar. Colabal, dios, en, esta, hora. Lio, incutique, en, este, día. En, esta, tarde. Cuchul, incutic, señor. Taz, ventas, le, quils. Cuchul, ti, abontone. Chiquil, cutic, señor. Ti, amú, culé. Chiquil, cutic, señor. Ti, abam, teletibu, tasha, que. Habo, ti, ah, balota, melel, This is the girl who says it. She, and. Hacoon, she, ti, achu, al, cope. Hacoon, in, ah, el, pano, milis. Take el, così, tan, she, and. Hacoon, she, she. Hachoon, shalom, dios. Delica, ca, le. Ti, ca, putic. Ti, ca, o, no, shabone. Ti, ca, putic. Señor. Porque, ha, shut,こと. Talvez, ma, o, ca, botichela. Pero, ha, spenta, va, tel. Has, vente, señor. Cosite, gu, o,icus, it, can, pazelle. O,icus, es, canto. Pasó a recibir Colabal en esta hora Lio ya Dios Lio ya Padre En esta hermosa hora Colabal Señor Gloria a Dios Así que no te vayas sin la bendición de Dios Pasó a recibir bendición Para que con gozo, con alegría Pasó a depositar tu ofrenda También pasó a acompañar el grupo Emanuel También del Príncipe de Paz Pasó a participar La Bima al Cacán Y aquí o con Pasó a tocar también alabanza Y escuchar nuevamente El hermano Guancho Pancho, no sé verdad También te vas a participar Lo mismo Que hermano Así que hermanos Pasó a depositar hermano A nuestro hermano Domingo Méndez Gloria a Dios Aleluya Hay yo muy bien esta noche Habrá que os estoy Conte mucho lunch En esta noche Solo unos cuantos Habrá que os estoy Con mucho Shmuyo Baja en esta noche Levanta tus manos Diga un gloria a Dios Más fuerte un gloria a Dios A ver levanta tus manos Diga un Cristo Vive Más fuerte un Cristo Cristo La sangre de Cristo Más fuerte la sangre de Cristo Aleluya Dios bendiga a todos los siervos de Dios En esta noche Dios me lo bendiga hermano apóstol Dios te bendiga en esta hermosa noche Quiero cantar una alabanza en esta noche Buen siervo fiel Siga adelante Sea en la lucha En la prueba Pero solamente Dios Nos ayudará A ver levanta tus manos Estoy muy en la coma Vamos hermanos Todos unidos Levantados las manos Levanta tus manos Y diga conmigo Gracias Señor Jesús Un momento Un momento Albo Lidióse Colabal Uto Dígale gracias Uto Lidióse Dígale gracias Señor Porque tú has sido bueno Tú has sido bueno Bendito Dios Gracias 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 Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo De Dios Don ofrende de palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cantamos esta alabanza Aleluya Aleluya Y a su nombre Que vive Aleluya A ver aplaudiendo Todos unidos Y alabamos Señor Que vive Aleluya Aleluya Cate conmigo Dígalo Buen siervo fiel Sigue adelante De trunfo en trunfo Con el Señor No desesperes Y sé valiente Que allá te espera Tu sangre Levanta tus manos Dígalo Sigue adelante Sigue adelante De trunfo en trunfo Con el Señor Dígalo Sigue adelante Sigue adelante De trunfo en trunfo Con el Señor Diga un gloria a Dios Más fuerte un gloria a Dios Aleluya Aleluya Y alabamos Señor Ahora dígalo Ahora dígalo 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 Y al consolarte Y al consolarte Viene el amparo Lo ha prometido Levanta tus manos Dígalo Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante De trunfo en trunfo Con el Señor Dígalo Sigue adelante Sigue adelante De trunfo en trunfo De trunfo en trunfo Con el Señor ¿Por qué no levanta tus manos Aplaudiendo arriba? Arriba esas palmas Arriba ¡Aleluya! Grita un gloria a Dios Más fuerte un gloria a Dios Ya nos vamos Señor ¡Aleluya! Fuertes las palmas Fuertes, fuertes Das de lo más fuerte Es para el Rey de Reyes Y Señor de Señores ¡Aleluya! ¿Quieren seguir cantando? ¿Quieren seguir cantando? ¡Aleluya! Otro canto dice Vivir cantando ¿Cuánto se la sabe En este canto? Porque vivir y cantar Ha sido toda Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Por estar A ver levanta tus manos Todos unidos Porque vivir Ha sido toda Porque cantando Yo moriré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Por estar Última vez Dígalo Porque vivir Haciendo Ha sido toda Mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Tanto Por estar Junto a mí Fuerte Fuerte esas palmas Fuerte 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 Aleluya Aleluya Aplaudiendo Aplaudiendo Que alabamos Señor Aleluya Ahora dígalo A donde quiera Que me lleves Señor Contento Yo te seguiré Dígalo A donde quiera Que tú vives mi Dios Allí estaré Y si me dices Que prediques Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso Que me has llamado Yo lo Levanta tus manos Dígalo Porque vivir Ha sido toda Mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Tanto Por estar Una vez el toro Dígalo Porque vivir Ha sido toda Mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Tanto Por estar Junto a mí A su nombre A su nombre Que vive A ver grito Gloria a Dios Más fuerte Gloria a Dios Aleluya Y ahora Y ahora vamos Señor Una vez más Dígalo A donde quiera Que me lleves Señor Contento Yo te seguiré Dígalo A donde quiera Que te envíes Mi Dios Allí estaré Y si me dices Que prediques Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Yo tú Levanta tus manos Dígalo Porque vivir cantando Ha sido toda Mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Tanto Porque vivir Ha sido toda Mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Tanto Por estar A ver una vez más Dígalo Porque vivir Ha sido toda Mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Tanto Por estar Última vez Dígalo Porque vivir Cantando Ha sido toda Mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Hoy te agradezco Tanto Por estar Junto a mí A ver las manos Arriba Todos subiendo Las manos arriba Aleluya Con gozo Con alegría Las manos arriba Aplaudiendo Aleluya 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 Fuertes las manos Para Cristo Hácelo más fuerte 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 Aleluya Aleluya Yo sé que los hermanos de esta iglesia han trabajado mucho ¿Cuántos pollos mataron ahora, hermano? En el aniversario mataron 100, ¿verdad? A la dedicación ¿Va a haber comida ahora o no? No sé, no estoy enterado Hermano, ¿va a haber comida o no? Pastor Pedro, ¿va a haber comida o no va a haber comida? Ah, bueno, esta vez no va a haber comida, no mataron los 100, los 100 pollos Pero vamos a dar gracias Hermanos Por favor, hermanos Si alguno de nuestros hermanos apenas van llegando Que han dejado su carro en el camino Favor de ir a moverlo rapidamente Es una doble gavina y el otro es una sprint Bueno, no puedo pronunciarlo bien Domingo en la mañana va a haber comida, hermano Mariano Usted me dijo que usted anduvo buscando un toro por allá Una vaca, a ver Bueno, hermano Mariano Bueno, pero más Mariano Sino que Pastor Mariano Entonces Y mañana La hermana otra Mariano ¿Va a haber comida mañana, hermano Mariano o no? Mariano Gómez Mariano Gómez Hernández ¿Va a haber comida mañana con ustedes o no? No, ok Si tienen mucho hambre Tienen que esperar y venir con hermano Mariano Aquí de Yalantay Porque ellos van a matar un animal, un toro O baja por allá Y vamos a tener aniversario de la iglesia Domingo en la mañana Bueno Siempre como le dije Agradecemos cada pastor Cuando yo veo hermano Aurelio Hermano Ernesto Hermano Domingo Yo vine a una junta hace 25 años Y ustedes estuvieron Son pastores de años aquí con Príncipe de Paz Gracias porque todavía están con nosotros Amén Y también Unos se fueron con un apóstol Bueno, dijeron que él tenía más Más Verdad Pero yo creo que no Escucha Porque la persona que mencionó tenía mucho de Dios Pero ya nos ha hecho un montón de mentiras Pero estamos felices con ustedes Amén Pero si Dios le dieron instrucciones a ir con otro grupo Pues, ¿qué hago yo? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no haga mentiras para tapar la cosa Porque siempre hablamos la verdad ¿Amén? Y no somos la única iglesia Reconocemos que hay hermanos de la Asamblea La Iglesia de Dios Otros movimientos que son muy buenos Reconocemos que la Iglesia Presbiteriana Fue el primero que anduvo entre los chamulas Y muchos de ustedes salieron del Presbiteriano A venir aquí por los milagros ¿Verdad? Porque el apóstol Marcos dijo que en capítulo 21-26 He escuchado el de la Asamblea 16, 15 y adelante Y les dijo ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyera fuera bautizado será salvo Más el que no creyera será condenado Y esos señales seguirán a los que creen Nosotros somos creyentes, ¿Amén? En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Como en el día de Pentecostés Y tomarán las manos serpientes No quiere decir que va a tomarlas a probar Si un serpiente la pega O ataca como atajó a Pablo Si se vieran con su motivo No les hará daño Porque hace como 52 años Allá en Donanza, Chiapas Me dio una comida llena de veneno Y casi murió Pero Cristo me sanó Aleluya Y sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán El día de milagros no paró Hermano Jezabel Son graduantes de la escuela bíblica Yo les amo mucho Como mi hijo o mi nieto Tiene edad de mi nieto Apenas estuve en su iglesia hace un mes Y una mujer Que dijo nunca iba a estar Hay una mujer que entró El sábado Entró el sábado del aniversario Que predicó Predicó precisamente Hermano Andrés Hermano Andrés Ramírez Predicó Entró una mujer que dijo Que nunca entraría a la iglesia Su hijo se convirtió A la iglesia Se convirtió a Cristo Y por un mes Le estuvo diciendo Que fuera el aniversario Porque llegaría el apóstol Y ella dijo Yo nunca entraré Con los cristianos Nunca seré cristiana Ella dijo Yo nunca daré la espalda A mi fe católica Ella el sábado en la tarde Sintió algo en su vida Que la dejó intranquila Y dijo Tengo que ir a esa iglesia Porque mi hijo Se va a enojar conmigo Voy a ir solamente Para que mi hijo No se enoje Solo voy a cumplir Y me salgo rápido De esos aleluyas De esos bolcheviques Salta para atrás De esos contra Dios Yo me voy a salir rápido Pero cuando ella Entra a la iglesia Escucha el mensaje Y en la hora Que tocó ministrar Ella pasó al frente La llevaron cargando Con dos personas Porque tenía un fuerte problema En las rodillas No podía caminar Más de 50 metros Y ella pasó Pero la llevaban Agarrada de la mano La llevaban cargando Su hijo la iba agarrando Y su nuera Cuando pasó el hermano Quinquay a orar Pasó el apóstol Y puso la mano El hijo dice Que sintió una electricidad Y la mujer cayó La señora cayó Como muerta Ella no respondió Por más de 20 minutos Ahí se quedó tirada Y no respondía nada Yo estaba con el hermano Quinquay sosteniendo el aceite Y vi al hermano Quinquay preocupado Porque solamente Le daba vueltas A la señora Yo no sé Pero él estaba preocupado Algo le preocupaba Porque aquella mujer No respondía No abría los ojos No movía la boca No movía las manos Y ahí estuvo tirada Hasta que después De 20 minutos Respondió Cuando el hermano Quinquay volvió A poner aceite En la cabeza Y le empezó a hablar Le empezó a decir Dile que Cristo es dulce Dí que Cristo es maravilloso Dí que Cristo es tu Señor Y ella empezó A reaccionar Y el hermano 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 Cuando se levantó aquella mujer La ayudamos a levantarse Porque estaba grande La ayudamos a levantarse Ella estaba, se sentía extraña Dice que había visto un ser Con unas vestiduras blancas Y había visto unos pies que brillaban Y ella decía que ella quería estar Con aquella persona Que ella quería estar en aquel lugar Que ella no quería despertar Pero escuchó una voz que le dice Tú tienes que regresar Entonces ella vuelve en sí Y empieza a decir Que algo le había tocado Que ella había visto a alguien Entonces lo que dijo Yo quiero a Cristo en mi corazón Aleluya Dijo aquella mujer Yo escuchaba una voz A lo lejos Que alguien me hablaba Y ella dijo Ella le dijo Me hablaba el güerito El güerito El pastor güerito Me hablaba Pero a lo lejos Yo no escuchaba Pero ahora Ella se convirtió a Cristo Tiró todos sus ídolos Ella está siendo fiel en la iglesia Ella está apoyando Está trabajando Está sirviendo en estas semanas Ya dio una ofrenda Para la construcción De la casa pastoral Y ella dice Que va a seguir a Cristo Por el resto de su vida Aleluya Que lindo es eso Cristo Amén Es cuando lo vi ahí Tirado 20 minutos El diablo me dijo Tú lo mataste Quiero un lumbre Un electricidad Que pasó Mi mano fuerte Yo la oigo Y el diablo dijo Ahora viene Como momentos Muy fanáticos Ahorita lo van a llevar A la cárcel Tú vas a quedar A la cárcel La mujer No respiraba Más de 20 minutos No se movía El diablo dijo Ya lo vamos a amasar Dado Ahora vas a ir A la prisión Pero gracias a Dios Puse el aceite Y ella dijo Ay Ay Yo vi a Cristo Yo quiero a Cristo Y la mamá Ahora ella Bueno Después empecé a correr En los pasillos del templo Y el hijo Dijo Mamá Que va a hacer Con todos los ídolos Todos los santitos Y el hijo Me dijo Mi mamá Tiene tapizado La casa De ídolos Y ahora Ella destruyó Aleluya Pero que escuchan Pero que escuchan Tan a ti Hermano De pastores Las locas Es cotol De santo De dicta Ese es el Cristo Que vive Pastores Confía en Dios Él Que quiere usar A ver Hermano Andrés Predicó aquella noche Diez personas Por primera vez Salieron de la iglesia Católica Y aceptaron a Cristo Y yo estaba orando Por los enfermos Él estaba orando Con las almas nuevas Domingo en la mañana Orando por los enfermos Un niño dijo Yo no puedo ver Del ojo Pero yo creí Que el niño Estaba ciego Lo que pasó Hermano Me contó Que cayó Aceite Caliente En el ojo Y Perdió La vista Total Por el aceite Nada más Puse las manos Y el Señor Tú lo puedes Dar la vista Y como está El niño Hermano Concretamente Dios le dio La vista Amén Cuantos alaban En el nombre del Señor Alabado Sea en el nombre de Dios Amén Tenemos un oficial De nuestro movimiento Hermano Fernando No Armando Quería decir Armando Ponce de pie Él es director De misiones Del príncipe de paz Aquí viene De Chiapas Amén Amén Escucha Tiki hermano Tiki Armando le diga Director O presidente Suenta Misiones Tiki También Nunca Quiero olvidar Los pastores Que están En el cielo Aquí Tenemos El hermano Del hermano Bricio Que ahora es El pastor Bricio Está allá Amén Él fue Fiel En el distrito De Comitán Cuando Tuvimos Casi Poquitos Obras Y ahora Cuánto Hermano Miguel Cuánto Hay 15 16 18 Iglesias En el distrito De Comitán Ahora El hermano El papá Del hermano Murió Hace Tres Años Tres Años Tres 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 En Puebla El hermano Tomó La iglesia De la muerte De su papá Amén Ahí está Hermano Rangel Y tuvimos Un hermano Con ustedes Manuelito ¿Verdad? Que Manuel Era pastor En la iglesia De Yudavo Usted Allá En Talon Huitz En Talon Huitz Talon Huitz Ahí está Hermano Manuelito Amén ¿Qué otro pastor Entre las chumulas Están con Cristo Manuelito Es el único ¿Verdad? Hermano Antonio Ah Si Hermano Bartolio ¿Verdad? Ah Si Hermano De Zivactel Hermano Antonio De Zivactel Que está Allá Con el Señor También Amén Ah Están Platicando Con el Hermano Tino Hermano Pacundo Amén Claro Vamos a Hablar En El Cielo Amén Si Yo Quiero Ver Cristo Primero Pero También Quiero Ver Mis Papás Ellos Están Allá Amén Él Tiene Una Niña Un Niño En El Cielo Amén Un Día Los Van A Ver Cuántos Tienen Un Hijo Que Está En El Cielo Amén Ahí Lo A Ver Cuántos Tienen Sus Papás Que Están Allá En El Cielo Hermanos La Vida Es Eterna En Cristo Amén Del Distrito De Tabasco Hermano Porfilio Aquí Está Su Hijo Ahora El Pastor A Escucha Que Hermano Ticli Que Vintas Tabasco Esto Pastore Ticla Bicacal Uno De Los Principiantes Del Príncipe Paz Amigo De Hermano Chema Chema Me Habló De Hermano Porfilio Después Que Yo Lo Conocí O Hace 40 50 Años Y Entonces Tenemos Otros Allá En El Norte Que Sabaron De Morir Mano Ricardo En Veracruz Hermano Elías Allá De Renosa Murió Al Mes Pasado Antepasado Mes Isaías Perdón De Son Pastores Que Nunca Olvidamos De Ellos Son Fundadores Amén Que Ya Un Día Los Vamos A Ver Amén Adiós Ahora Ustedes Recuerden Confía Cuando Van Orar Para Los Enfermos Dios Puede Hacer Amén Amén Dios Quiere Hacer Milagros Amén Solo Cristo Solo Cristo Y Él Quiere Ayudar A Ti Hay Enfermos Aquí Hoy Que Ha Venido Para Oración Hay 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 Unos Aquí Quizás Que Vienen Con Alta Presión Vienen Con Diabetes Vienen Con Tumores Vienen Con Afecciones En Sus Pulmones Vienen Necesitados Este Cristo Que Yo Tengo Puede Hacerlo Amén Antes De Terminar Quiero Dar Gracias A Los Que Están En Frente De Los Institutos El Hermano Elías Aquí El Hermano Teo Hermano Ángel Hermano Mario Amén Hermano Cordero Mario Cordero Ahí Está Y Él Y Hermano Tienen Una Obra Instituto Ahora En Allá En Margaritas Son Dos Uno En San Cristóbal Uno En Margaritas Después Tenemos La De Renosa Y Tenemos La De Tapachula Que Que Nombraron En Honor A Mi Instituto Me Bien El Príncipe De Paz Todos Son Cuatro Institutos Trabajando En Las Iglesias Príncipe De Paz Amén Siempre Necesitamos Aprender Más Amén 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 Sabemos Que El Estudio Es Bueno Pero Siempre El Poder Del Espíritu Santo Es Más Importante Amén Porque Tenemos Que Ver Milagros Estos Signales Seguirán A los Que Creen Amén Amén Si Yo No Veo Signales Mi Esposa Me Dijo Papi Cuando Vas A Dejar De Predicar Tienes 82 Años Y Quieres Seguir Andando Tú Necesitas Cuidarme A Mí Hermanas Es Un Poco Lucha Para Mí A Salir Porque Ella Está Malita Yo Le Dije A mi Esposo Hoy Mamá No Puedo Cuando Yo Veo Ciegos Sanados Y Personas Que Dejan A los Ídolos Y Vengan A Cristo Yo Tengo Que Seguir Predicar Amén Amén Tengo Que Seguir Predicar Que Escucha La Gial Tike Hermano Tike Bueno Nacha Coutuk Much Cotol Tajol Pero Tibuy La Cai Come Chcal Bo Xuc Talel Primeramente La Gial Que Escucha Al Astor Bet Bocol Chano Taz Van Ageti Que Escucha O Can I Me Escuela Sventa Príncipe De Paz Y De La Gial Le Cono Osh Tich Ich Chano A Le Cono Chantik Enlis Coplicah Valtike Pero Likusi Maso Tsk Plaltas Cotol Ales Kati Te O Yux Lek In Altidio Se Osh U El Tidio Sartor La Tikes You Chalice Coplicah Valtike You Mek H H L Tich Lek L I Bish O Y Lange Lug H Lek L Dio S Al At Koli K Chame L Al Ch todo chila ayaba cuyela al batik hermano te que todo chuta usi ora chavikta ya el beso pli kahvalti que y te la la gyal beti ya dile muy chalbe antes la la gyal be me chuta mamacho un emu yuk butas kikta ya el beso plali kahvalti que al alta skili buhunes y chkamsat lima sateche al alta skili kochua y kal alta skili su tesion tobe keshi li buhune muskikata ya el beso pli toti ke si la la gyal tike hermano tike hermano dios te ilasta un talel te ik el para que yo chkalbeli skopeje como fui sanado de paralisis de niño de una pierna chueca a tibune yun ti dios el ascolta un si tibune yun sol el shot bigento ticakanexe cuando tenia 4 años mi mamá yunó 21 días dijo señor sana mi niño para que el puede caminar terminando 21 días de ayuno con solo agua dios le dijo mi mamá hoy tu hijo va a caminar hija la que si dios se te ik opone yun disme sol el tanati la bicakale ali a keremeta shanab shudatla yo levante de la cama hija la que si tibune te ilito y tahvayem shi li kermano tike limke de la cama hija la que si un telibitomag tasmahvayem shi li kermano tike entonces yo siempre he servido al señor pero yo estudie en la universidad unos años yo estudie hasta la universidad tenía buen trabajo ganaban pesos y yo no quería ser pastor predicador menos misionero y un día yo era jefe en el trabajo un día regresando a mi camioneta llegue a una parada hija la que si te ipa no había mas carros chabal shakarro etik te yo estaba cantando al señor hija que si que hermano tike te la chique jintas togolalti dios e frené y calalti las pas frenar y oí la voz y empezó a sentir el carro mover y un calalti las caíta eso le li caipa uklixcarro es y la voz de dios habló y dijo hijo mio muy fuerte estoy llamándote a predicar mi palabra en otro idioma no en el ingles en otro idioma y otras naciones yo empecé a llorar y llorar porque el poder de dios era tan fuerte mi esposa siempre quería ser misionera porque ella no sabía nada la obra de la obra mis papás eran pastores yo sabía que difícil era yo llegué a la casa llegué a la casa mi hija mi hija vamos a vender uno de estos carros tenía dos carros nuevos vendé uno y vamos a vender la casa porque vamos a a trabajar para el señor llame un instituto bíblico ellos me mandaron yo estudié y empecé a ser pastor mi hija y en dos años de pastor vine a méjico El año Julio 62 Y Cristo Ha sido fiel He visto Más de 20 ciegos Sanados He visto gente Salir de si de redes Gente sanados De hernias De tumores De tantas cosas Porque Cristo es real Aleluya Yo no puedo sanar Ninguno Yo no hay ni Puede sanar Un chancudo Toda la gloria Es para Cristo Ellos no tienen nada Él es quien Tiene el poder Pero Él es quien Hace los malditos Él es quien es Amén No hay como el Señor Pero Hice un récord También hermano En su iglesia Es que Yo siempre Presento Los bebés Hermano Me dijo Tenemos tres bebés Que presentar Y como teníamos Toda la gente Ahí Que habían sido Convertidos De Roma La predicación De Andrés Y después Domingo Conmigo Otros cuatro Nuevos Catorce Famillas Nuevas Que Salieron De Roma Oh Señor Sánalos 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 Aleluya Sánalos 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 ¡Gracias, señor! ¡Oh, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Terminando, hermanos, gracias, hermano Tomás, pastor del escrito, que trabajan con Elías y Teo y todos ustedes han trabajado unidos, hermano Pedro. Que están trabajando unidos, amén. Siempre trabajamos unidos. Nunca somos un jefe, no, no. Somos parte de la familia de Dios, amén. Gracias por todo este trabajo que ustedes han hecho. No lo pedo, gracias. Nuestro hermano aquí que vi todo esto, gracias, hermano. Yo los amo. Dios le bendiga a todos. Yo creo que hermano tiene anuncio para mañana. Hermanos, pueden tomar su asiento, ya vamos a hacer despedidos. Pero queremos agradecer a todos los hermanos de las diferentes iglesias por haber asistido. A todos los pastores del distrito de San Cristóbal, Comitán, Tapachula y Tabasco que han asistido a este culto. El día de mañana vamos a tener un servicio a las 10 de la mañana en el Templo Emanuel de San Cristóbal con el Pastor Mariano. Y ahorita antes de que todos nos vayamos, nos gustaría pedirle a los hermanos que vienen con sus trajes típicos de aquí de la región. Queremos por aquí dar algún tiempo para tomar fotos con los hermanos fundadores. Y el día de mañana quisiéramos tomar fotos grupales con los pastores del distrito de San Cristóbal. Fotos grupales con el distrito de Tapachula, el distrito de Comitán y el distrito de Tabasco. Para que se vayan preparados. Pero queremos pedirles a todos que mañana seamos exageradamente puntuales. Si es posible llegar antes para aprovechar el tiempo. Yo sé que hoy fue el día en que algunos viajaron y siempre hay algunos contratiempos. Pero mañana queremos con los pastores en grupo a tener...